¿Cuál fue el partido de la Supercopa? Marcelo lo ha iniciado en la segunda parte, logramos sacarlos adelante y hoy que hemos recuperado a Clever y a Rómulo que no estaban bien porque llevaban 10 días sin tener ninguna sesión con el equipo. Marcelo estaba más con Valenciante y se ha quedado bien fuera, también con Junta a Bilian y Nil y el equipo ha vuelto a hacer un gran partido. Creo que en línea general hemos sido superiores pero ha habido alternancia. Marcelo es un equipo que juega bien, bien trabajado, nos ha venido muy bien el devenir del partido porque nos hemos puesto por delante. Y con dos goles de diferencia creo que hemos tenido situaciones para hacer el 0-3, ellos también para recortar distancias y a partir de ahí ha sido un poquito de alternancia de dominio. Bueno, había momentos para ellos, momentos para nosotros y después creo que un equipo que hacía muy bien el 5-4 nos ha metido muy rápido, que han circulado bien. Y después hoy hemos defendido bajo aposta, un poquito más porque veníamos cargadete y para que los recorridos sean, fuesen menores. Pero sin embargo cuando recuperábamos o cuando perdíamos la posición de balón, cancha contraria, sí subíamos a presionarnos. Creo que ese intercambio de alturas defensivas nos ha venido bien, hemos tenido alguna para materializar y que nos diese esos dos goles de ventaja. Y luego de una forma global creo que hemos defendido bien el 4-5 sufriendo porque aún no puede ser de otra forma. En una cancha como esta en un partido de este tipo, de competición, de competición corta que es a partidos únicos, eliminatorias y contra un grandísimo equipo como es Industria. Así que felicito a los jugadores. Sí, nos ilusiona mucho que vamos avanzando en todas las competiciones. Bueno, el pero único es de la Supercopa, cajamos a falta un minuto 20 y eso nos generó un mal sabor de boca porque entendíamos que podíamos haber hecho algo más y que estábamos haciendo mérito para algo más. Pero bueno, al final esto es así y que nos sirva de aprendizaje y creo que ahora no estamos muy mentalizados en ir partido a partido. A mí no me gustan los parones, pero nos viene bien este parón para descansar ya que el equipo lleva mucha carga de partidos, de minutos, no solo con nosotros, jugadores con la selección, muchos viajes. No hemos podido parar en el parón de Navidad, solo tres días, entonces ahora sí que vamos a dar 10 o 12 días para que descanse y desconecte. A partir de ahí que vengan con las pilas cargadas y seguir trabajando y seguir empacando al equipo. Creo que ahora el equipo se nota mucho más hecho. Nos faltaban sesiones de estar juntos, ahora llevamos tres meses entrenando prácticamente todos, salvo alguna lesión que hemos tenido en este camino, pero contentos, nos quedan unos meses llenos de retos. Cuarto final de Copa Rey, clasificado para la Copa España en cuarto de final, final four de Wolfgang Schoeperlitz, tercero a un punto del segundo en la liga regular. Creo que estamos en una situación bastante buena y que hasta el día de hoy estamos haciendo muy bien las cosas. Así que también felicita al cuerpo técnico, creo que está haciendo otra vez, una vez más, un grandísimo trabajo de gestión de carga, el oficio para tener los jugadores siempre disponibles, el prepa y el redactado que es un fenómeno y que me tiene al equipo como una moto, el Alberto Martín que me ayuda al tema de scouting y facilita mucho el trabajo y creo que Canción va a ser muy duro para todos, de mucha exigencia y también tengo que felicitar a ellos por el trabajo que están haciendo.